bienvenido a todos a la sport y bienvenidos a un nuevo episodio en este fifa 20 nuevamente con el modo carrera con bastian frederick seguimos y jugar seguimos y jugar porque nos hacen esto no lo puedo creer no nos ponen no sé no sé qué más hacer en realidad porque todos los partidos que juego los juegos dentro de todo bien y no soy egoísta trato de pasarla justamente para que el entrenador se dé cuenta de que podemos sumarle al equipo y no a nosotros mismos pero bueno nada pasan los partidos yo sigo en casa ya en cualquier momento bastian agarra la botella de wiki le empieza a entrar porque ahí está gracias gracias a nuestro entrenador que a todos estos cuartos campeones tiene los ataques del nombre de nuestro entrenador no hay problema porque igual lo compone no tenemos relación con el entrenador del por último que ha llegado a la gente la atención porque arrancamos con frederick estamos en la semifinales por lo menos en la copa jugamos por la final sigue frederick arranca frederick pisa ahí está para atrás ahí está el primero de frederick el maratazo que saca el arquero ese ojo qué carajo y carajo nueva jugadita atención bastian frederick queda nuevamente mano a mano dispara y ahora sí vamos a festejar el gol con marco rosa marco poneme marco poneme por favor así marco varios gols y ahí está la definición muy buena de bastian frederick terrible para ser el goleador máximo de esta copa séptimo gol para él en la dfb dfb pocal no sé qué se enterra decir pero no importa otra es bastian frederick atención no lo sigue vender no puede vender disparó con un gola cerquita cerquita pero vean cómo jugamos estamos jugando bien metemos goles hacemos situaciones ahí está bastian frederick ahora sí pegale rey pegale rey es un golazo doblete para él en la semifinal encima le ponen uno más de regate y de velocidad ya hacemos uno un punto más de rápido así que eso también es bueno la velocidad de este juego es lo primordial vemos ahí el octavo gol para bastian de la cosa y este partido clave para ver la si podemos salir campeón ojo porque si seguimos saliendo ojo porque estaba bien arriba estamos peleando ahí todavía el torneo increíble vamos a tratar de ganar el partido de lograr los partidos por ahora venimos goleando el padre error es una papa el padre por caliculo para el equipo no uno a cero gol de pleno como nos costó como nos costó se viene otro partido ante el herda de berlín en borussia monge en blackbach empatamos y acá se nos valen y acá se nos valen qué mal el dormón es coronado campeón de la bundesliga bueno bien la verdad que nuestro objetivo igualmente no jugamos nosotros así que el objetivo del club que creo que no era salir campeones pero si bueno está bien neuer el mejor arquero de la liga al ario se corona como el goleador de la temporada bien por lucas al ario 24 goles para el pipa al ario y el equipo de la competencia mente ni figuramos pero ojo porque está matías gente la ir representando al equipo borussia monge blackbach vamos a ver ahí está burki hasterberg alabag interliner también muy bien por la bueno bien la defensa y no nos meten en la final no 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 me cansé me cansé vamos a ir a pedir encima la perdemos no que la ganamos vamos a ir a pedir el préstamo la sesión porque mire gana el dormón mete doblete pero miren el jugador del torneo no lo ponen en la final no lo ponen en la final al jugador del torneo a bastian frederick ya estoy llamando a mi representante para pedirle un préstamo porque otra temporada en el banco no nos vamos a comer vamos a pedir el préstamo al equipo y esto es todo por hoy vídeo cortito para finalizar la primera temporada de bastian frederick fracasó creo en el su primer temporada pero bueno tiene 16 17 años el 27 de junio cuando se cumpla y esto es todo por hoy muchas gracias le mando un gran abrazo y un gran saludo espero que lo hayan disfrutado no se olviden de suscribirse al canal no llego con el vídeo nos vemos en el próximo vídeo le mando un abrazo y un gran salvo